Y acá estamos como todos los lunes con Lucas Durán, Luquitas, ¿cómo va? Marce, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Y bien, vos? Muy bien, hoy impecable. Pintó rosita hoy. Hoy sí, sí, es que estamos trabajando hoy. Entonces, hoy hay que ponerse más o menos como la gente. Hoy arranca el año para los carros pasos. Hoy, hoy sí. Siempre esa sensación, ¿viste? Hoy estábamos hablando de eso con mi mujer. Hoy arranca el año. Es como que hoy empieza el año de verdad, ¿viste? Exacto. Lo otro es todo, bueno, vamos a ver cómo nos vamos con más. Tal cual. Hoy empieza el año. Hoy se empieza con la cabeza en el año. En realidad tendría que haber empezado el año. No empezó. No empezó. Más niña en el año. Tal cual, tal cual. Pero bueno, nada. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo venimos? Muy bien, la verdad, un fin de semana muy agradable. Mucha familia, mucho asadito. Muchos amigos. Amigos. Fútbol. Fútbol. Fuimos a la cancha, no tuvimos la suerte de que nos vaya tan bien como nosotros. Sí, horrible. Horrible. Pero bueno, tampoco hay mucho más para jugar. No, no, no. No tiene mucho más para... Pero bueno, no es lo mismo a veces jugar con los grandes que te podés quedar atrás y jugar con los chicos que ya te exigen que vayas más adelante. Claro, claro, claro. Pero no, no, sí, lo pasamos muy bien. Lindo, lindo. La gente de Belgrano es única. Bien. Es única. Todos los que van a la cancha a ver a Belgrano son... es único. Sí. Lindo los amigos con los que va a la cancha usted. Sí, muy buenos amigos, la verdad. Sí, sí, sí. Me imagino. Hacía mucho que no nos veíamos. Estuvimos charlando mucho. Las charlas. Me imagino las charlas con sus amigos. No, muy bien, perfecto. Son amigos políticos. También, tengo amigos políticos. Los políticos, claro. Sí, sí, bueno. ¿Y se charla algo o se...? Se habló mucho. Se habló mucho. Se habló mucho porque hacía mucho que no nos cruzábamos, entonces hablamos mucho. Pero nada. ¿Qué van a hacer de su vida sus amigos? No le preguntó usted qué va a hacer. Yo creo que, a ver, hay algo que yo ya lo puedo anticipar porque fue presentado la semana pasada. Se presentó una nota para pedir la fecha de internas del radicalismo y bueno, ahora quedarán los núcleos, entre los núcleos internos y el comité. Determinar cuándo va a ser la fecha. Y además, ver si se amplía el marco. Solamente va a ser una interna de la UCR o si va a ser una interna con todos los actores junto por el cambio. Yo creo particularmente que tienen que ser todos los actores. Que hay que hacer una mega interna en la cual vayan todos los que tengan intenciones de ir junto por el cambio o participar. Creo que estamos más o menos en la misma coincidencia. Bueno, te lo comenté en algún momento que hace un tiempo que ya venimos hablando entre los distintos sectores con mucha buena onda y con buenas intenciones de preparar un comicio porque, lógicamente, de ahí para adelante se empezará a crecer de otro lado, pero con muchas intenciones de ver, che, bueno, dejémonos de sacar los ojos, empecemos a trabajar en conjunto para, bueno... No nos desgastemos tanto. El que gane, gane y iremos... Y el otro acompaña. Acompañaremos, obviamente. Por ahí yo creo que hasta tengo fe de que se pueda ver una sola lista. Yo tengo fe de que pueda haber una sola lista. Después, bueno, obviamente. Yo, a mí no... Más allá de que a mí me gusta el proceso interno, yo creo que siempre es mucho mejor poder acomodar las cosas porque no quedan resentimientos, no quedan rencores, todos empujan para el mismo lado. Pero, bueno, si no, se definirá en un interno, como corresponde. Creo que hay varios candidatos en Juntos por el Cambio para ver. Cualquiera puede encabezar una lista. De ahí a ganar, bueno, después será lo que la sociedad defina, pero me parece que estamos muy cerca de poder... Qué bueno. ...llevar a, por lo menos, acuerdos básicos para poder comenzar a trabajar. O para un interno, poner las fechas, empezar a trabajar. Eso me parece muy bueno. Está bueno. Está bueno. Aparte, ya arranca marzo, el miércoles, y empieza la cuenta regresiva. O sea, estamos... Ahora empiezan a contar los famosos 90 días. Claro. ¿Cuándo va a ser el... Y ya, ahora hay que ver, hay que ver porque tiene que ser... La interna, dentro de la carta orgánica, tiene que ser llamada 30 días antes. Así que, 30 días antes de la fecha del interno, que a la vez tiene que ser 60 días antes de la fecha de la elección general. Claro. En realidad se permite que sean 50, por el tema de esto que siempre hablamos. Así que tiene que estar no muy lejos la posibilidad de que tengamos ya la fecha del interno. Qué bueno. Sí, a mí me encanta. A mí, iniciar los procesos internos me encanta. Es muy lindo. Es muy lindo. Sí, llamar por teléfono, la rosca, el cafecito por todos lados. Uno pasa todo el tiempo tomando café, viendo a ver... Ah, pobre estómago. Es la peor época del año. Yo termino reventado. Sí, pero feliz. Lo que sí produce mucho estrés. Vos imagínate que tenemos la provincia, la ciudad, y en el medio de todo esto tenemos la nación. El 16 de junio cierra... Está dura la de la nación, eh. Yo creo que va a ser... Yo la veo cada vez mejor. Vos decís, mirá, tenés Larreta, tenés Bullrich, tenés Modale, tenés Lilita, tenés... ¿Qué me está faltando? Yo soy un convencido que andando se acomodan los melones. Yo creo que la gente está andando. Mauricio. Empezó a andar la gente. Mauricio también. Creo que Mauricio no sabe que no le da la nafta. Está jugando para meter... Vidal, me faltó Vidal. Vidal. Son muchos. Mira, el otro día, analizando una encuesta de estas generales que arman, el problema es, en eso sí concuerdo con Larreta, más allá de que mi candidato sigue siendo Gerardo Morales, Gerardo Morales porque es el único que hasta ahora dio sus intenciones, Manes todavía está ahí como que no sabe qué hacer. Lo de Larreta es muy bueno, plantear una estrategia distinta. Los halcones, las palomas no existen más tampoco porque los halcones no son halcones y las palomas no son palomas. Qué mono de joder. Básicamente. Y me parece que además de uno eso lo ha corrido del eje. Porque los halcones del pro es como que se han sentido muy desubicados, como que los ha corrido del eje y los veo complicados. Yo veo un muy buen proceso de Larreta, veo un muy buen proceso del radicalismo también. Creo que andando se acomodan los melones, las estructuras partidarias terminan jugando. El pro, más allá de Bullrich o de Macri, no tiene la estructura partidaria que tiene hoy Larreta, porque Larreta es el dueño de la capital. El radicalismo tiene tres provincias. Me parece que a lo largo de la corta se va a terminar encasillando como debe ser. ¿Por ahí? Sí, yo creo que sí. ¿Y Larreta Morales estaría bueno? A mí me parece que viene por ese lado. Lo vuelo por ese lado con acuerdos también en la capital y veo acuerdos en la provincia, veo acuerdos en las provincias, veo un acuerdo muy fuerte acá en Córdoba. Se está, repito, andando se acomodando los melones. En Córdoba se está acomodando un poco la cuestión también. Me parece que todos lados viene dándose un proceso que era muy convulsionado, se vienen acomodando a través de, no de las encuestas, sino de ver, che, a ver, muchachos, ¿cómo estamos? ¿Qué política vamos a llevar adelante? Y la de los halcones no nos viene. A mí me da la sensación. Los Macri, los Ulrich, toda esa sensación de aniquilemos al enemigo. Y lo mismo pasa del otro lado. Hoy he escuchado al Canciller diciendo que las peleas del frente solamente favorecen a la derecha. A mí me parece que ya es, no, se está por teniendo muy arcaico esto de derecha a izquierda. Hay que pasar alguno. Sin quedar un pasito al costado y que vengan nuevos. Sí, juntemos todo. A ver, muchachos, a ver si no nos peleamos, ¿cómo nos va? Porque ya nos venimos peleando hace 40 años. Y nos va mal. Y nos viene siendo bastante feo. Y si no nos peleamos, a ver qué pasa. Probemos. Vamos a ver. Probemos. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy. ¿Qué tiene que ver con las cooperativas de trabajo? No me acuerdo de cómo venía la mano. Me había ido. Cooperativas de trabajo. Espera, ay, las cooperativas de trabajo. A ver. Que termina siendo una solución interesante, pero... A ver. Son soluciones interesantes a corto plazo para determinadas cuestiones. Hay que separar, primero, las reales cooperativas de trabajo, que son las que tienen organismos y organigramas de donde tienen sus socios, los socios cooperan en el funcionamiento de la cooperativa, tienen sus estatutos, tienen sus autoridades, cambian las autoridades. Esas cooperativas de trabajo son una solución que se encontró principalmente a las quiebras de las empresas y a los desfalteos que tenían las empresas para poder solucionar determinadas cuestiones. Lo que pasa es que, bueno, como todo se va tangiversando y esas cooperativas de trabajo se forman en empresas que cooptan trabajadores y que los hacen empleados, en realidad, y que lo único que hacen es pagar el monotributo y nada más. O sea, ¿qué es lo que hacen? Cuando convocan a 20, 30, 40 personas, por ejemplo, para la construcción, para un edificio determinado, van, los dicen que van a empezar a trabajar, les hacen pagar el monotributo, les hacen iniciar todo el proceso dentro de la cooperativa y después, ¿qué es lo que pasa? Terminan en lo que vendría a ser un fraude laboral. Claro. ¿Por qué es un fraude laboral? Porque la realidad es que no trabajan para la cooperativa, trabajan para la empresa y la empresa lo que hace es eludir sus cargas tributarias, nada más. ¿Esto qué provoca? Y esto es para un lado y para el otro. Provoca que primero el trabajador no tenga sus derechos, no tiene la totalidad de sus derechos, porque no le pagan RT, no paga aportes, solamente paga el aporte del monotributo, que en la mayoría de los casos es el B, nada. Nada, básico. Básico, básico, básico. No tiene obra social, porque ese monotributo B tampoco les abre la posibilidad de tener obra social. Es muy poco. No les da nada, no les da nada. ¿Y esto qué provoca? Provoca que el trabajador haya trabajado la cantidad de años que haya trabajado, termina en una, termina perdiendo dentro de sus derechos, porque uno tiene que tener la posibilidad también de poder jubilarse el día de mañana, poder tener una obra social, etc. A la empresa lo beneficia, como hablábamos, en un corto plazo, porque no paga los aportes determinados. Está bárbaro, no pagás aportes, contratás solamente una parte, ponés que la cooperativa se hace responsable por los juicios laborales, pero la realidad es que los juicios laborales te lo vas a comer igual y lo vas a perder. Porque la jurisprudencia ha sido clara, concreta, concisa y unánime en que las cooperativas de trabajo que no demuestren esa capacidad de ser cooperativa son fraude a la ley. Y es un fraude a la ley, entonces va a tener que pagar las indemnizaciones correspondientes y va a ser responsable solidariamente el empresario con la, repetimos, con la cooperativa. Entonces, es un fraude que el único que beneficia es a esa empresa que hace llamarse cooperativa y que lo único que hace es cobrarle un porcentaje de lo que en realidad tendría que ganar al trabajador y a la empresa y se llevan una torta de guita y guita que le correspondería en realidad o a los aportes del trabajador o a los aportes que tiene que hacer la empresa por el trabajador. Entonces, el consejo es, muchas veces la persona no tiene el laburo, no tiene la posibilidad de ingresar a trabajar y le dice, bueno, entrar por esta cooperativa o por esta consultora. La consultora es algo muy similar, es muy similar. La diferencia entre la consultora y la cooperativa es que la consultora sí tiene espalda como para decir, bueno, yo me hago cargo el día de mañana de los juicios laborales, pero la solidaridad sigue existiendo. El empresario sigue siendo responsable, sea una consultora o sea una cooperativa de trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de contratar, hay que revisar muy bien cuando uno contrata con una cooperativa siendo empresa, que cómo son los integrantes de esa empresa, de esa cooperativa, si tienen la posibilidad de opinar en las asambleas, si tienen la posibilidad de ser parte de los organismos, porque si no estamos hablando de realidad, ah, una cuestión muy encubierta. Y obviamente las cooperativas no tienen absolutamente, las cooperativas de trabajo no tienen absolutamente nada a nombre de ellos, ni los nombres de la cooperativa. Entonces, hay que tener mucho cuidado respecto a eso también. Ahí están las trampitas, ¿no? Ahí están las trampas. Porque claro, después uno termina... Utilizan un elemento que es bastante interesante para salvar algunas empresas o algunos negocios. Ha sido una herramienta principalmente que se empezó a usar en el 2001 con empresas muy grandes. Que quebraban. Que iban a la quiebra automáticamente y durante casi 10 años, eran los empleados mismos, se hacían cargo de esas cooperativas, de esas empresas. Digo, hay ejemplos, me parece que el ejemplo más claro acá es una de las, yo no me acuerdo cuál, pero una de las empresas de maquinaria agrícola, que estaba totalmente en la lona y hoy es una de... Yo no me acuerdo cuál es, me parece que es la del papá de Pechito López, que empezaron, que se había ido a la lona y la pudieron rescatar, la pudieron levantar y bueno, con una cooperativa de trabajo, después ya se hizo... Hay comercio en Carlos Paz, hay una panadería reconocida también que... Ah, mirá, yo lo sabía. ...que agarraron los empleados y la levantaron. Pero, a ver, es una... Entre todos los empleados se sumaron y... Es una muy buena herramienta, es una herramienta muy prolífera y es una herramienta que además tiene ventajas. El problema es cuando hay algunos empresarios que se abusan de esa cuestión y se hacen cargo. Claro, pero echa la ley, echa la trampa, ¿no? Lógicamente, a ver. Utilizan alguna herramienta medianamente legal. Sí, pero el problema es que termina perjudicando a ambas... O sea, el único beneficiado en eso es el empresario. Claro. El trabajador y la empresa que contrata terminan a la larga... Yo me acuerdo hace mucho que tenía un caso de un comercio, un comercio muy reconocido en Carlos Paz, con el que nosotros trabajamos, que tenía sus empleados en la cooperativa. Y claro, un día agarraron y le metieron todo juicio y los perdió todos. Yo le decía, te van a agarrar y te van a... Y los perdió todos. Lamentablemente le fue mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo con eso, claro. No jueguen con eso porque puede ser peligroso. Sí, es un boomerang. Es un boomerang que puede pegarle. A la larga o a la corta... Tienes que pagar los japoneses y todo. Hay que pagar. No, uno no puede esquivarlo. Nosotros siempre decimos, ¿es conveniente el blanco o el negro? Pero no el gris. No van a estar en el medio. Y cada cosa tiene su consecuencia. El blanco va a estar salvado y el negro va a estar perdido. Pero por lo menos vos sabés que va a estar perdido. ¿En el gris creés que tiene alguna posibilidad? No, tenés ninguna. No existe el gris. No existe. Está bien. O sea, existe el gris. Pero va a terminar más del lado del negro que el blanco. Exactamente. Ahí está. Bueno, interesante, interesante la charla y está bueno, ojo, con algunas... Sí, acá en Carlos Paz hay... Hay muchos, ¿no? Está plagado. Está plagado. Yo conozco una de constructoras, conozco una de seguridad, de eso, de seguridad de comercio, de country. Es decir, conozco varias. Y la verdad que cuando uno investiga cuáles son los fondos, qué, cómo trae, no tienen nada. Entonces, después uno termina penando como empleado, viendo a ver cómo puede cobrar su indemnización. Hay un caso que nos pasó hace muy poquito, un chico que se le habían roto dos dientes en una construcción. Y el tipo tuvo que ir por un seguro común a ver si le reconocían esto. En cambio, la RTE agarra, vos te rompiste los dientes, a los 15 minutos... Tenés con los dos dientes nuevos. Sí, si no estás renegando como un pobre... Entonces, no dejemos que nos estafen con estas cuestiones. Porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables y eso hay que poder reconocerlo y ampliárselo todo el tiempo. Tal cual, tal cual. Interesante, interesante las cooperativas. Yo no sabía que había tantas cooperativas. No, ni si es Carlos Paz. Sí. Está plagado. Y todos tenían una misma dirección en una época. ¿Cómo? Sí, sí, eso otro. La empleada doméstica... ¿Sí? Sí, servicio de limpieza. La limpieza de los edificios... ¿Todas son cooperativas de trabajo? Todas son cooperativas de trabajo. Todas son cooperativas de trabajo. Empleo doméstico, ni hablar. Ni hablar. Para no ponerlo en blanco. Para no ponerlo en blanco. Además, el empleo doméstico es dos pesos. Es otra cosa que hay que destacar. O sea, empleo doméstico, señora, señor, son dos mangos lo que uno paga. Y la verdad que los beneficios que tiene son muy grandes. Tanto para la persona que trabaja como para aquel que lo paga. Porque descuenta ganancias. Se cubre por la RT. Y son dos pesos. Y no les quitan nada. Eso hay que aclararlo. Porque muchas veces, no, porque me van a quitar el subsidio. Porque no les quitan absolutamente nada. Es muy importante que eso se regularice. Porque Carlos Paz debe ser uno de los trabajos más complejos en negro. El tema del empleo doméstico. Sí. Es muy complejo. Interesante. Interesante. Gracias, Luquita. Por favor. Un placer. Pórtese bien ojo con quien se saca foto. No, bueno. Si no quiere consecuencias. El problema es que yo soy una persona que tengo, por suerte, soy tipo Roberto Carlos. Tengo millones de amigos. Tomo café con todo el mundo. A mí una vez me dieron un consejo. Desconfía del que tiene tantos amigos. Bueno. A ver, amigos, amigos un poquito. Pero amigos con los cuales yo me puedo sentar a tomar un café. Gente con la cual yo no tengo ningún problema con nadie. Es un amigo de Rosca, me parece. Que tiene muchos amigos de Rosca usted. No, a mí me encanta eso. La Rosca me encanta. Yo soy vivo de eso. Pero, no, hay que dejar de enfrentarnos. La sociedad tiene que estar enfrentada. Tenemos que empezar a ver cómo salimos del pozo. Y del pozo hay que salir todos dándonos la mano para salir. Porque si no, no vamos a salir. Van a salir dos o tres. Tenga cuidado por las dudas. Sí, bueno. Hay algunos que no les cayó nada bien. Me empezaron a llamar por teléfono. Decí que estaba en la cancha, entonces no entraban las llamadas. Pero, si no. Reclamándole. Sí, cuando llego al auto había, viste, que te llegan los mensajes de quién te había llamado. Sí, sí, sí. Ah, papá. Digo, pero qué... Mirá este que no me llamaba hace tanto. Este hacía mucho que no me llamaba y me empezó a llamar ahora. Qué bueno lo que logró la foto, ¿no? Una foto logra que gente te hable de así que no te hablaba. Fue totalmente inocente la foto, no tuvo nada que ver. Eso verdaderamente no le creo nada. Inocente no, de inocencia. Bueno. Usted sabe lo que hace. No, bueno, un poquito. Siempre sabe. Y decí que no saqué una foto que nos sacamos después. Ah, ¿había otro peor? Había... No, no peor. ¿Con más gente? Con otra gente que también estaba en la cancha y que nos encontramos cuando estábamos saliendo. Sacamos fotos pero dijimos, no, mejor no, porque ese bárbaro un kilómetro tremendo. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Gracias, Lucas. Gracias, Jorge. Nos vemos. Hacemos la pausa, allá venimos, no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!